Diputados electos de oposición consignaron un documento ante la Asamblea Nacional. Esto en rechazo a la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El diputado electo por el Estado Zulia, Tomás Guanipa, aseguró que las modificaciones a las normativas atentan contra la libertad de información. No podemos seguir permitiendo que este Parlamento lo que apruebe sean leyes para quitarle libertad a los venezolanos, para entregarle más poder a quien ya tiene todo el poder, para seguir cercenando la libertad y ese derecho que tenemos todos de poder vivir en libertad en un país que progrese cada día. A juicio del diputado electo al Parlamento Latinoamericano, Henry Ramos Ayubel, el acto a la Asamblea Nacional solo defiende los intereses gubernamentales. El gobierno tiene miedo de lo que va a ocurrir a partir del 5, que diputados electos por el pueblo van a venir a discutir, van a venir a controlar y van a venir a hacer propuestas legislativas que realmente beneficien al país. Hicieron un llamado a los venezolanos a defender la democracia y mantenerse unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!